Ay, ayúdame, en que sea, barré, porque yo me siento mal. Ay, mamá, dígale a aquella que le ayude, a la Estefany. Bueno, y vos, que no te levantas a hacer nada, ayúdale a mi mamá, mejor te. Ay, yo ando que estoy ordenando, y vos que solo, nada más, capaz de hacer nada. No, ve que estoy viendo videos, estoy viendo videos. El Salvador es subiendo nuevos videos y tengo que verlos. Pero en que sea, en que anda, rájame en leño o algo, mirá, ni leña hay para... Mamá, hasta rato. Mirá todo sucio, sabe, ahorrá la escoba y hace algo tan siquiera. Sí, porque yo me siento mal. Ahorita estoy cansado. Estoy cansado, ¿y qué de qué estás cansado si no has hecho nada? Cansado de estar en la hamaca, tal vez, porque tú ya que amaneces solo en la hamaca. Y esta que le ayude, si esta es la mujer, ve, ella tiene que hacer el oficio. Pero tú también tienes que hacer algo, aunque sea. Es que eso es tan sinvergüenza, verdad. Nada. Mira, pues, mamá, ahí está molestando, bebé. Va, mire, me está pegando. Pero en que sea, levantate, levantate de ahí. Déjame, hombre, es que, hola, ahorita me toca descansar a mí en la noche. Tengo que moverme para adentro a dormir allá, bebé. ¿Usted cree que no es gran esfuerzo? Deme esa escoba, Lalo. No, no, mira. Pero en que sea, levantate a hacer algo, entonces. No, mamá. Mira, levantate, abarré. Solo en la hamaca. Otro rato, mira este video, veo una moneda dando vueltas, bebé. Mire, bebé. Y yo, aunque sea, me siento bien mal y ustedes peleando. Mira, mi mamá ahí está como... No estés peleando conmigo y ayudarle a mi mamá, bebé. Toda... Mira, y aquella leña que está allá. ¿Y crees que eso yo lo voy a hacer? ¿Y por qué no le pagamos a alguien que la venga a rajar? Ay, tenés piso. No hay dinero, no hay dinero. ¿De dónde voy a sacar dinero yo? Y estando tú, ahí solo acostada en la hamaca puedes hacer eso. Estos niños pequeños hayan... Decían que andan a lavarme el maíz, andan a hacerme la masa, ya que no hacen nada. Bebé, si eso es de mujeres, esto lo tienen que hacer, bebé. ¿Y cómo ven? Mira, anda a lavar la ropa al río, un puño de ropa. Vamos a ver yo con ropa al río a lavar, que van a hacer mis amigos de mí. Entonces andan a lavar los trastes, ya que están acá adentro. ¡Ve! Si, eso son cosas de mujeres, bebé. No hacen nada tan siquiera, andan a lavar los calzones, choco, que tenés allá adentro. ¿Y por qué no los lavas vos, pues? Porque son tuyos, no son niños. Y vos, gran chullón de llantas que tienes tus calzones ahí, no los lavas. Ya lo hacía. Andan a empezar a lavarme los trastes, entonces. Mamá, eso es de mujeres, lo tiene que hacer aquí la señorita esta. Mira, anda a recoger los huevos que están allá, bebé. ¿Es que no vas a recoger los huevos vos? Sí. Da vos. Es que mi hijo Caragán ha salido. Ay, no, mamá, yo no lo aguanto aquí en la casa. Viera que, ay, mire cómo tiene allá, mire. Sí, porque imagínate ni siquiera lavaré un nama. ¿Cuándo? Demasiado. ¿Dónde vos? Dale vos. Mátalo, mátalo, mátalo. No, mira aquí lo vas a querer, el de la vecina. Ya está muerto. Sí, no chifre, ya que la señora. ¿Qué onda? ¿Eh, qué hay? No, tranquilo. Tranquilo, por aquí siempre. Por aquí, esperando el queire. ¿Y eso? ¿Verdad? ¿Qué andas haciendo aquí? Te digo que te han dejado salir de tu casa. Sí. No, mi hija me vine, vos vas a creer que en la casa, solo cosas de mujeres me quieren poner así. No, no. ¡Hazela! No, diablo, vas a creerle. No, mátalo. Mira, bueno. Quiero que vaya a hacer más aquí. Quiero que vaya a lavar ropa. Mira, ver, así es la mengi y te pones una faldita. Sí, abro. Tal vez no te dan ganas, mamá. Bueno, tal vez ya con falditas. Bueno, nos confundimos. ¿Está algo pasable? No, pues sí. No, no, yo, no. Mira, así te lo digo. En mi casa también así somos, pero yo no. ¿Quién manda ahí en la casa? El hombre. El hombre. Si el hombre manda, por eso mejor. Ey, si a vos te dan ganas de comer, lo que sea, hey mujer o mamá, preparame esto. Más que vos tenés hermana, una hermana que hoy está bien boligosa. Y no a ella, ella la manda a hacer todo pues. Venga, hermana tiene novio, no. Pásalo, mero amor, pásalo. Es que no tiene, vos no deja de teclita, anda peor sin chip. Nosotros le vamos a regalar uno, entre los tres, va. Entre los tres le va a pitar cada uno. Pero a mí también me tienen que regalar. Oye, no vas a darlo como para ella. Ponete faldita y te regalas. Ah, yo estoy deseando de ver y allí nos va a dar. Ponete faldita y... Nos va a jalar de lo que nos va a dar, sí. No, pero ya, ya. Mira, yo a este le puedo regalar a tu hermana. De los nuevos. Esperate. No, deja chapa, ya para dónde me voy. De los nuevos. Vaya, yo con ella. A ver, tiene mi teléfono mucho. No, hombre. Es bien, lo perdiste. Vaya, con este es claro, men. Vos sos el hombre de la casa. Pues si, oye, el hombre. ¿Por qué crees que ando aquí? Si yo me vine, mejor porque así está bueno. Hacer todo lo que no querían. Yo me vine, loco. Ah, bueno. Pero vos tienes novia. Me voy a caer en la cabeza. Sí, bien. Mejor acompañarte. La que sí. Pues si, ella que tiene novia. Bueno, la acompañarte. Esa, esa Rocío, que está buena. Esa jefe que trae ganas. Ven, esa Rocío. Si no le das bols. Si vos le hagas. Otro le va a dar. ¿Ah? Mañana me acompaño con ella. Es que sí, mira. Aquel día me tiró la onda a mi hija Rocío. Dicen que le gusta. Yo, yo porque suena. Es we we we, man. Le encanta. Yo porque dicen que es tu hija Rocío. Yo para afuera. Yo después la respetamos. Yo le hubiera dado con todo. No, mamá. Ahorita con ella ando ahí. Ajá. Acompañate. Sí, güey. Así te liberas de todo esto. Y aparte que tiene piso. Te vas a lavar la ropa. Y no vas a hacer nada. Y ahí yo voy a mandar también. Pues sí. Ahí vas a mandar vos. Acompañate, man. Bien. Sí, mañana me voy a acompañar. Pues sí, hacer el tiro. Y es que te va a decir que sí. Vamos a ver en algún momento. Me estará aguantando, hermano. Sí, güey. Uy, hasta dolor de cabeza ando. Y ahí vas a mandar vos, güey. Ahí yo voy a hacer el jefe. Por eso no se trata de mandar a los hombres. Está bien. Pues sí. Yo quedé muy bien entonces, güey. Dale, güey. Dale, güey. Ahí lo cochamos al rato, güey. No estás ready con lo que te dijimos. Simón, órale, va, pues. Vamos. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, también. Fíjate que te cité aquí porque quería hablar algo serio con vos. Ajá, contame. ¿De qué se trata? Fíjate que yo estuve allá con mis amigos. Ajá. Y pues ellos me estuvieron aconsejando ahí que por qué no los acompañamos. Y pues lo he pensado bien. Y la verdad sí, me gustaría acompañarme con vos, pero no sé qué decir. No, pues. Yo por mí desde hace tiempo me dice este joquería. Pero pues no te lo podía decir yo, mano. Sí, sí. No, yo entiendo. Sabes que yo te quiero y todo, entonces. Sí, sí. Pues yo también. Por eso, por eso vine acá y... Porque vieras que en la casa, este... Mi hermano y mi mamá solo mandándome hacer cosas pasan. Ah, pues ya vas a tener una buena mujer, entonces. Pero sí, ¿qué es esto? Ok, entonces, no sé. Ahora mismo, mañana. Sí, pues claro, solo. Vamos a ver qué me llevo, qué sé. Este, pues sí, pero mira. Sí, amor, yo me quiero acompañar con vos. Así que no sé si ahorita o más después. No, pues, dormí ahorita. No hay problema. Ok, pero te iba a decir que sí. Pues nos vamos para tu casa. No, pues mucho que mejor, entonces. Pues, pero tendría que ir a traer ropa. Solo te voy a dejar ahí por tu casa y voy a traer la ropa. No. Mire, mami. ¿Qué pasó, hija? Julio me mandó un mensaje que dice que se va a ir... ¿Para dónde, hija? Que se va a acompañar con la novia, dice. Sí. ¿Con cuál? Con la muchacha esa que andaba, la de allá, de donde la niñetita. Con la rocillo. Ajá. Hoy sí le va a ir mal ese pasmado. ¿Por qué? Porque esa no puede hacer nada. Ya saber que cuando ahí va a pasar con Huacalde me va a hacer más a todo. Todo bruto. Lo que nace aquí, ella lo va a ir a hacer entonces. Chaval, porque en que sea aquí ni siquiera me ha llevado y allá. Ya saber que hasta los calzones de él lo va a mandar a lavar el río. Ya me imagino. Porque esa mujertita es una gran aragana. Pero va a ver de que... Allí va a pagar todo. Mira, aquí solo es nada más que pasa echadote. Como que dejo chuchos huevones. Ah, sí. Pues sí. Ay, no. Pero allí va a aprender qué es lo que... Lo que de verdad mente. Pero ya saber, ese rocillo va a ser... Peor de lo que está aquí. Aquí en que sea aquí pasa todo acostadote, ya. Solo en el río va a pasar. Mira que está accionado en su celular. Ah, viendo Facebook, amor. Merece un masaje de todos los pies. Sí, mi amor. Ay, no, ni hacer masajes. ¿Puedes? Anátrame agua. Sí, mi amor. Ahorita agua. Pero apurate pues. Sí, sí, amor. Voy. ¿Y esta agua donde la has sacado? Del chorro, amor. No. Quiero agua helada. Bueno. Ahorita te la traigo. Ay no, pero mira estos vasos apestan. A pescado. A pescado, amor. No lo vas a hacer bien. Bien. Le eché como tres veces el jabón. No, no puedes. Andá, lávalo otra vez. Vale, está bien. ¿Sabes qué? Vení a barrer. Vale, amor. Y después me tienes que hacer masajes. Sí, amor. Me tienes que grabar la ropa. Está bien. Los calzones. Lo que tú digas. Pero barré bien. Mira, hay un poco de basura que hay, ve. Sí. No servís vos. ¿Qué más? Si crees que de aquí alrededor no ibas a venir o qué? No, amor. Aquí te ando ayudando. Bueno. ¿Qué más? Ay no, ni para barrer servir. Ya, ya. Pero ya dejé limpio, amor. Ya dejé la de esa ropa ahorita y bien lavada. Sí, sí, amor. Este, ya voy a venir. Si traes con un tantito de tubos de ropa y percudida. No, yo la voy a lavar bien. Pues te apuras. Sí, sí, amor. Ya voy a venir. No sirve para nada este. Bueno, para nada. Sí, amor. ¿Y qué ya no han sabido de aquel men? Ah, la muerte. ¿Le ponen mal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ya lo voy a aportar rápido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es como el vendedor. No, voy a lavar ropa. ¿Qué venden? No, voy a lavar ropa. No, voy a lavar. Voy a lavar porque mi mujer quiere que le vaya a lavar la ropa. ¡Eeeeeee! ¡Qué bajos caídos! Aparte que le apestan a ropa. A lavarle la ropa a tu mujer, va. Y la mía. ¡Ay, a la de las mujeres! ¡Sí, voy! ¡La de tu mujer! Y la mía también. y ella que esta haciendo? nada, ahi estaba sentada si se lo hicieron hey men, ha caido tan bajo mirame espérate esta tan bajo ha caido tan bajo de verdad sin buena onda ya no tiene ropa limpia y no te da pena despues de que te creias el gran machito, el gran Julio Ortiz yo iba a mandar aqui en mi casa que no te da pena mirame nosotros no puedes hacer nada ridiculeces nada, es que no tengo ropa limpia es que no compras el rio nosotros vamos en el garrosillo si, que no digan ser amigos ustedes ese a ella le gusta no va a pensar en vos y aparte de que lo anden mandando para arriba y para abajo si te manda al rio ya no tiene ni ropa limpia es tu mujer o tu mamá o que? pues si si no la mamá o la mamá a la mujer a la mujer vos le tienes que decir que hacer pero ustedes me dijeron que ella te dijimos anda no te dijimos anda anda a ser burro mira vos dijiste en mi casa yo voy a mandar y mira quien te anda mandando a vos pues por una mujer que tiraste tan bajo pero ella me quiere mientras él anda aqui como burro cargando y lavando a ver con quien ella se esta revolcada no ella no hace eso y ya me voy porque mi mujer me va a regañar que no le llevo la ropa limpia ve pues se apura hey mirame quita mis boxers no los quieres lavar la camisa llevas no no que bajo se dio este ya te veo vos vamos vamos si masi tu te vas todo el dia vos ya vine grave yo te lave toda la ropa ah no pero esto apesta que como apesta si la lave bien la fuerte la lave bien si hasta le eche en rinzo le eche su habitel la estuve restregando como tres veces y porque me traje este calzon todo estirado si no esta pierdo si ya no me va a quedar pero tenes mas tenes mas pero a mi este me gustaba pues que ese asi estaba de tanto que te lo ponia no no me lo tiraste ven vos te lo ponia cada rato y probé te estiro pucha como no sabes hacer nada bien si esta mira esta huelela huelela mirame huele bien si yo no se porque me voy a decir que lleve que barbaridad si te la he lavado bien si le has sabido que me hubiera acompañado con bueno para nada no estas haciendo nada me vas a ir a vender te voy a vender? si a vos no no creo que me den mucho si te voy a vender este es un dia ah vaya porque necesitamos procurate paciente paciente si esta bien Y así que, pues gracias a Dios por lo que nos va a tener. Me alegro, hija, aquí hay que haber superado todo eso. Sí, es rápido, pero poco a poco hay que empezar con la educación. Sí, me alegro por ti, hija, porque se está yendo bien. Se está yendo bien el colegio y todo. Hola. Buenas. ¿Sandía no va a querer? Ni eso, hijo. ¿Aquí le está vendiendo sandía? Ni eso. Ya anda vendiendo sandía, hijo. Y aquí que nada quería hacer. Mamá, es que esa mujer de todo me pone a hacer. De todo, ¿cómo, hijo? Me pone a hacer comida, me manda a lavar ropa, me manda a todo. ¿A todo te pone? Sí, hasta que le haga masaje, me pone y a dejarlo sentado. Sí, aquí que nada querías hacer, hijo. Imagínate esa mujer. Yo te dije todavía que esa mujer era una gran haragana. Sí, mamá. Yo la verdad yo no la aguanto ya. Mira, ahí anda vendiendo, no te da pena. No te da pena. Sí, hijo, pero si usted está mal ahí y todo, ¿por qué no se viene para acá a vivir, pues? De veras, mamá. Usted me aceptaría aquí de vuelta. Pero por pasmado te quisiste ir. Por pasmado te quisiste ir porque aquí estuviera bien. ¿Sí o no, mamá? Es cierto. Si él nos hubiera ayudado a hacer las cosas de aquí en la casa, no estuviera sufriendo con esa mujer. Sí, eso tiene razón, tu hermana, porque yo te decían que es ayudarme a barrer. Tú nada, que me ayudaba y mira a tu mujercita y te manda hasta lavar el río, dicen. La verdad es que sí, yo fui bien, Wilfredo. Todo pasmadito, te tienes calzón, te ha dado fijaos. Me ha dado calzón. Los bóxeres me daban para ponerme. Es que ustedes... Déjame caer mal de ella, que solo burlándose me pasa. Pues, hijo, yo lo que te quiero decir, si te querés venir, veníte. Yo te apoyo de una decisión que dejé de esa mujer a la gana allí. Ya no la aguanto. Vieras que aquel día me mandó a lavar ropa y hasta mis amigos burlándose de mí, porque yo iba a comer. Y cuando uno te mandaba a lavar el maíz, ay no, esas no son cosas de mujeres. Y mira, aquel día hasta lavándole los niños, dicen que estabas ahí a Lesslie. No es cierto. No es cierto. Sí, tu hermana tiene toda la razón, porque yo te pedí ayuda. Tú no me ayudabas, imagínate en qué garras de esas mujeres fuiste a caer. Sí, mamá, yo lo sé, pero le prometo que voy a tratar de la manera de cambiar. Hijo, sí, vas a venir, los vas a ayudar en que sean algo, porque imagínate que aquí... Aquí hay cosas que hacer. Sí, es cierto. No vas a venir tampoco aquí y estarte ahí despertadito y todo. Es decir, los vas a ayudar, venite. Sí, mamá, yo voy a cambiar, te lo prometo. Va, está bien, hijo. Sí, este, ¿por qué no la comemos estas andillitas? Claro, que comela de que sea y dejas a tu mujercita que aguante hambre. Que sola ya mucho, le aguanté ya. Cabal. Cabal. Clarice Cabal Talismán